Si el lunes Chile con Paraguay, Nico venga, por favor, por favor, y usted, usted, sin los jugadores, usted va a ser nuestro escalón. Nico, usted es de la misma generación, usted tiene hambre y usted tiene feeling con los jugadores, Nico, y lo quiere, que es lo que tiene escalón. Se tiene que rodear bien, porque tenía, bueno, ayudantes también escalón. Sí, por eso, pero Nico, menos Mascherano, ya está fuera ya, Mascherano puso un chiquito. Pero lo que te digo es, no sé, en el ángulo, Nico Núñez, está bien, en Magallanes, Magallanes lo va a sentir, Magallanes va creciendo. Pero Ogalde tiene buena relación con Milagro, porque imagínate, se van sentados juntos en la micro, en el paseo de curso se van juntos en la micro. Además de tener ahí en el computador Ogalde un print de un contrato de Nico Núñez listo, listo, listo.